buenos días buenas tardes y buenas noches para otros depende el lugar donde me estén viendo bienvenidos una vez más a mi canal de youtube en la cocina con mary en este canal como siempre les estaré compartiendo recetas para toda ocasión no olviden suscribirse compartir y dar clic en la campanita para que youtube les avise cada que suba una nueva receta el día de hoy vamos a preparar una ensalada mixta tengo ya todos los ingredientes cortados excepto la lechuga tengo una lechuga voy a añadir agua en este recipiente aquí le voy a colocar bicarbonato para lavar las hojas y vamos a echar las hojas aquí de aquí las vamos a lavar esto es para desinfectar las depende la cantidad que vamos a necesitar pues así mismo para que la lechuga siempre se conserve fresca deben tenerla en agua vamos a quitarle esto y la voy a jugar en este caso esta lechuga no la voy a cortar la voy a trocear así y la voy a meter en agua y la voy a utilizar solo hasta el momento de servirla voy a prepararla aquí voy a colocar la lechuga si quieren cortar la más fina pues la cortan más fina voy a colocarle tomate las cantidades son al gusto y dependiendo la cantidad de personas que vayan a comer vamos a colocarle por aquí un poco de zanahoria la cebolla todo lo vamos a colocar así si es para nuestra casa y ya sabemos que todas estas cosas que vamos a colocar en este plato le gusta la pueden mezclar pero si hay alguien adicional que ustedes no saben si alguna de estas cosas no le gusta entonces es mejor por aquí vamos a colocarle un poco de aguacate por aquí tengo abro y una latica de maíz dulce unas aceitunas y le vamos a colocar atún por aquí tengo una vinagreta ya hecha no se la voy a poner porque no sé si a la persona que van a comer les gusta la vinagreta por eso es mejor servirla aparte para que cada persona se vaya colocando a su gusto espero que les haya gustado bendiciones para todos nos vemos en un próximo vídeo chaito y y y y y y y